Y ahí le va mi amigo Pablo Gaspar, en puro Yogana compa Pablo Gaspar fue nacido en el rancho de Yogana Desde que estaba pequeño, ganas de un cuaco cargaba Decidió brincarse el charco, por ver su suerte cambiada Por poco pierde la vida, cuando les cruzo el desierto Pero su dios es muy grande, y ahora se ve muy contento Hoy anda en una tacoma del año, y es muy honesto Y ahí en su rancho se le ha visto, a esa llegó a la ciervita Por esas tierras de Cutla, colorada y muy bonita Las carreras que ha ganado, ya son varias en su lista Cuadra P.G. así se llama, la cuadra de este muchacho Adán Matasia y al cuido, y servicio de esos cuacos Preparando a los ligeros, por si alguien gusta toparlo 60.000 por la yegua, y más ya le han ofrecido Siempre es atenta en las puertas, muy poco la han sorprendido Cuando truenan los cajones, siempre les gana en el brinco En ese derbi de Cutla, como la palma jugaba En el carril por la yegua, la raza ni un peso daba Llegó a meterse en la foto, con tres cuartos les ganaba Llegó a meterse en la foto, con tres cuartos les ganaba Llegó a meterse en la foto, con tres cuartos les ganaba Llegó a meterse en la foto, con tres cuartos les ganaba Llegó a meterse en la foto, con tres cuartos les ganaba Llegó a meterse en la foto, con tres cuartos les ganaba Llegó a meterse en la foto, con tres cuartos les ganaba